La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿No le parece mucho a dónde pensamos nosotros gobernar una Virgen? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para que vea pues no tengo nada sino que trabajo Pues la madre de uno, ponga cuidado la madre que sufrió tanto con su hijo Yo hasta digo, eh, nuestro señor por qué era tan injusto, por qué puso a su hijo a sufrir así Yo pregunto, ¿será pecado eso, niño? Que esto es muy bueno, esto no le parece, servirle a su ciudad Que puede que haya otra que no tenga modo de tenerla Y yo pobre, Dios me ha dado, me ha dado la capacidad La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días